Buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos, estamos por acá como es de costumbre señores en este vídeo le estaremos mostrando las evidencias para lo que están diciendo que no hay bono madre señores le voy a mostrar las evidencias de que si van a dar un bono madre de 1500 pesos en los próximos días y le vamos a mostrar cómo lo van a recibir así que ustedes saben antes le recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que le lleguen todas las notificaciones también denle me gusta si le gusta nuestro contenido primero quiero que sepan que nos hemos enterado ustedes saben que ya mañana comienzan los operativos mañana lunes 22 de cambio de tarjeta con chin esa tarjeta que se estarán entregando los próximos días señor primero son para personas que tengan problemas y segundo tienen que ser convocados para que sepan eso o sea que si usted no es no fue convocado según una información no estamos hablando de informaciones oficiales porque eso no lo han esto solamente publicaron el día que van a comenzar pero no pusieron la forma ni la manera que serán entregada para que serán entregada para que sepan eso que esperamos que los lugares específicos lo lo publiquen así todo el mundo se puede enterar verdad porque yo sé que mucha gente que tiene problemas y que posiblemente haya reclamado y que posiblemente la su talento esté por ahí pero por alguna forma de comunicación no adecuada no pudieron comunicarse con algunas personas bueno entonces sin más preámbulo sin más preámbulo vamos a comenzar de manera inmediata señores si hay un bono para las madres estamos hablando de un bono de mil quinientos pesos y lo van a pagar de diferente manera y hago este vídeo porque en un directo que hicimos esta mañana había mucha gente diciendo que será falso y que era mentira que no iba a ver ningún entonces vamos a comenzar le mostrándole las evidencias miren lo primero es que nos encontramos en twitter esa es la página principal de twitter de la administradora de socios sociales si bajamos hacia abajo ahí vemos el comunicado que como el último comunicado que hace la administradora de socios sociales donde habla de que mañana comienzan los operativos y de que habían pagado a 32 mil personas los fondos atrasados la publicación señores la publicación que tiene que ver con el bono madre es esta y se publicó desde el 11 de mayo si nosotros le damos clic acá nos vamos a dar cuenta señores que incluso hay una parte principal que habla de bono madre miren que vivan las madres para que sepan eso entonces si podemos ver si podemos ver ese es un vídeo promocional de la madre miren lo ahí se lo estamos mostrando es un vídeo promocional que explica verdad cómo será pagado y que será de diferente manera porque yo en breve se lo voy a explicar pero yo quería que usted viera el vídeo promocional para que ustedes vean que no es un relajo al varios vídeos promocionales del bono madre señores o sea usted no puede pensar que si no hubiese que si no hubiese esto y si no hubiese bono madre ellos no van a hacer esto no van a publicar esto ni van a trabajar en esto tiene un tiempecito trabajándose en eso ya entonces miren lo que le voy a decir miren lo que le voy a leer esta es la página principal y oigan lo que dice 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 supérate porque esto es de supérate dice este nuevo gobierno que apoya las madres dice gracias al programa supérate que lucha contra la pobreza para la protección social y desarrollo de la familia dominicana dice tendremos un millón de beneficiarias oigan bien o sea solamente para las madres porque hoy me escribió un hombre pensando que para él también habría un bono madre entonces dice un millón de beneficiaria de un bono de mil quinientos pesos a través oigan bien a través de mío mío es una aplicación del banco de reserva también habla a través de remesa reserva escuchen bien también dice depósito en la cuenta bancaria y tarjeta aliméntate recuerden recuerden señores que la tarjeta aliméntate la misma tarjeta supérate y luego aquí abajo dice próximamente estaremos publicando el listado para que los beneficiarios puedan verificar si le damos a más lo que sale llegó el cariñito para las súper madres como tú a ella que tiene el súper poder de hacer crecer a sus hijos le tenemos la magia del cariñito especial para mamá con un bono de mil quinientos pesos para un millón de madres dominicanas marca asterisco gov para verificar tu nombre en la lista de beneficiarias al hacerlo sólo tienes que seguir las instrucciones porque merecen lo mejor de nosotros para vivir mejor que vivan las madres busca más información en www.presidencia.gov.deo gobierno de la república entendieron señores y aquí hay más información en otra actividad de que se estarían realizando durante el mes de la madre señores entonces yo espero que después de este vídeo no me desmientan o no sigan hablando del tema de que no hay bono madre si van a dar el bono de la madre y como le dije habrá una parte por el banco y otra parte por la tarjeta del programa superante y solamente es para mujeres cuando lo van a pagar bueno nosotros no han llegado mensaje de algunas personas que supuestamente le ha salido bono madre pero no creo porque yo sé que lo van a publicar y va a ser un poco escandaloso cuando 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 comiencen a poner ese bono madre y ustedes se van a enterar ustedes se van a enterar y posiblemente comiencen en esta semana ya que entra así que ya ustedes saben chau si les quiere mucho y hasta la próxima y